Este reporte llega a Gracia en nombre de Conclase, pieza para todo tipo de autos, automóviles, entrada al puertón Bayacanes. Señores, así se encuentra Bayacanes en este momento, un balneario que está lleno de gente un día como hoy en Jueves Santos, y está señores sin nadie, solamente eso comunitario, y miren cómo está Bayacanes en este momento. Militares, Policía Nacional, Ejército, cuidando el río. Gracias por ver el video.